Para su ayo, o moni a la guana con mamá que mira vos Para su ayo, o moni a la guana con mamá que mira vos Hulk, loret, pepitoria, cacahuate, traje de chocolate, mazapanes, cigarros y titac Rosas, bolas y tamal, nueces y pitaches, cocadas de coco y plátano pasado Pingüinos, abanicos y pelones, ranas y panditas, motos y burbujas y carros Jamaica, colombiana, tarjeta, talcel, tarjeta, movistar, tarjeta, multifon, bombones de la américa y la chiva Así que te voy a dar, tac, 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 tac Te traigo Ferrero, Rocher, de Menei, Mickey, Wey, Snicker, Kinder, Buenas, Chocolate, Mil, Chocolate, X y Carlos Quinto De cigarros traigo Malboro, Benzo, Mentolados, Biseroy, Camel, Rale y Bota Así que te voy a dar, tac, 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 tac Maburi 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 Rosas, bolas y tamal, nueces y pitaches, cocadas de coco y plátano pasado Pingüinos, abanicos y pelones, ranas y panditas, motos y burbujas y carros América, colombiana, tarjeta, talcet, tarjeta, movistar, tarjeta, multifon, bombones de la américa y la chiva así que te voy a dar, tac, 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 tac De chocolate traigo Ferrero, Rocher, de Menei, Mickey, Wey, Snicker, Kinder, Buenas, Chocolate, Mil, Chocolate, X y Carlos Quinto De cigarros traigo Malboro, Benzo, Mentolados, Biseroy, Camel, Rale y Bota así que te voy a dar, tac, 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 tac Para su ayo O moni a la habana con mamá que mira O moni a la habana con mamá que mira O moni a la habana con mamá que mira